Marta y sus players es lo mejor que he oído en el mundo y he visto. Es algo colosal, extraordinario. Pasó todo tan rápido, aparecían fotos del grupo en todo lugar. Mi foto la veía en los periódicos en la mañana. Ni siquiera nos dimos cuenta que éramos famosos. Nos encontramos frente a un caso único en la historia de la música universal. Algo insólito. Su ascenso a la fama es un evento único. Meteórico. That is very cool. Nos acostumbramos a viajar por todo el mundo. Aviones, trenes, buses, automóviles. Nos despertábamos un día en otra ciudad. Comíamos delicioso, sabroso. París, Bermeo, Victoria, Heidelberg, Machachi. Una campanita así, diez hirvientes. Éramos muy famosos. Estas entidades celestiales, galaxiales que están viendo cómo entrar en la esfera humana. Lujos brutales, terciopelo a levantarse en la cama. Nuestro día a día no era nada común. Chicas exóticas, por doquier, brindándonos sus delicias. El cariño de los fans podía tornarse peligroso. Teníamos que disfrazarnos para poder pasar desapercibidos. Era la única manera de sobrevivir en esa selva de locura y desenfreno de los fans. Nos seguían todo lo que hacían. Nuestro equipo de seguridad estaba conformado por ninjas. Era hermoso, era terrible, era horrible, era bellísimo, era lo máximo, era horrible. Nos volvimos locos. No sabíamos qué hacer. El día que más recuerdo es el día que llegamos a ser los primeros en el top 40. Mi abuela me llamó. Y prendo la radio y habíamos llegado al top. Al top de los 40 principales. Había hecho un huevo cocido y se me cayó al piso la emoción. No, eso no. Yo les había dicho que eso no iba a responder. Ese tema no quiero hablar. Les dije que no. Que no, te dije que no. Sí, 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 sí. Es verdad. Estos puntos de ruptura generan decadencia. Ese día que llegamos solo quedaba el eco de su voz en aquel lugar. Ya no venía a los desayos. Nos dejó por el flamenco. Se apoderaba de nuestros cuerpos y un sufrimiento interno nos desgarraba. Flamenco. Mi pasión. Ole. Mi cabla. Por los rosales. Díganle. Que venga y vaya. Que estoy llorando a canales. Ay, ay, ay. La pena verlo a vallar. La guitarra por apuesto. Y después un es en su compás. Que ustedes no tienen ni idea, ¿no? No saben lo que es sufrir. No me parece. Se alimentan del sufrimiento a la gente. Ese día yo estaba ahí y íbamos a ensayar. Y ella lo único que hace es escuchar flamenco y bailar. Y en las castañuelas del demonio. Ya no quiero hablar de eso. Ya no quiero hablar de eso. Este tipo de eventos probablemente ocurren por intervenciones de tipo divino. Se rompe. Se rompe. Probables posesiones, ¿no? Estas entidades celestiales, galaxiales. Que están viendo cómo entrar en la esfera humana. No me siga. No me siga. No me siga. Conozco mis derechos. No me siga. La vida era buena, pero todo se acaba. Vivo, vivo sin vivir en mí. Y tan viva yo te espero. Que muero, ¿por qué no muero? Toma, yo te doy mi corazón. Te lo entrego, prisionero. No quiero querer, pero quiero y te quiero. Son veinticuatro rosas heridas de ti. Es tan dulce el amor que te doy. Son veinticuatro latidos de más. Cuando sé que te vas cruzando el espacio despacio. Ay, 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 ay. Y ahora, estoy aquí, ya no sé qué hacer Ahora, busco tesoros Y mi cena y mi alimento De ayer Si volveremos a juntarnos Un reencuentro de esta banda sería equivalente a la resurrección de John Lennon Yo dejaría de comerme las uñas, de coger los codos de la gente Dejaría los vicios, dejaría de comer chocolate, dejaría la droga del alcohol Dejaría de rezar Sí, sería bueno tener el grupo otra vez porque así vamos a poder ser famosos de nuevo Marta, Marta regresa, Marta por favor, por favor no nos dejes Por favor regresa Marta, por favor No nos dejes muertos, no regresa ¿Cómo sería si volveríamos a tocar? Al reencuentro de los Beatles en esta misma dimensión Que la gente me quiera otra vez estaría muy bien Sería como que Dios hubiera escuchado mis plegarias y estaría muy contento Haría mil cosas Me lavara los dientes tres veces al día Me peinara para adelante, para atrás, para la izquierda, la derecha Saldría saltando por la calle Besaría a los niños que se asoman por cualquier lugar Ayudaría a los ancianos a cruzar las calles Mi vida tendría una alegría única Incluso creo que hasta... Hasta... Bailaría flamenco Ahí es cuando se da la mutación ¡Olé! Lo que los místicos contemporáneos llaman el salto cuántico Mi cabla por los rosales Díganla, que venga y vaya Que estoy llorando, que dale Ay, 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 ay La pena de los avallos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!